Pero vamos a ver aquí cuál fue la línea que le dieron. Vamos a ver, diputada Johanna, cuál fue la línea que le dieron los miembros de su bancada ante lo que le dijo ahí el diputado Sergio, que usted era corrupta, que era ladrona, que no trabajó en la pandemia, que se escondió, que pidió permiso, que se fue a su casa y se la fue a apelar así, literalmente así lo dijo. Mire, es frecuente que cuando los incapaces y los que tienen una vida tal se autoproyecten en otra persona. Regularmente los mediocres, los incapaces y aquellos que tienen tal vida creen que también las personas honorables son así. Siempre hay que tomar las palabras de donde son, ¿verdad? Y muchas veces quien se las imagina, se las hace. Creo que el pueblo hondureño me conoce muy bien. Soy una mujer honorable y es lamentable que en este Congreso Nacional, donde hoy en este país tenemos una mujer presidenta, haya tanta violencia, y no solo violencia contra la mujer, violencia, aquí hay discriminación, discriminación política, discriminación de género, y son incapaces de generar ideas para poderles resolver los problemas reales del país. Hacen ese tipo de circo para que ellos se puedan esconder, no dar la cara, y justifiquen cómo es posible que hayan podido aprobar un tremendo pacto de impunidad, que le hagan libertad a ladrones, a delincuentes confesos, como son incapaces de demostrar con talento, con conocimiento, y son incapaces de debatir con ideas, porque aquí estamos gracias a la confianza, al cariño y al respaldo que el pueblo siempre nos ha dado. Y nos hemos caracterizado toda la vida por hacer las cosas bien y diferentes. Y aquí estamos para buscarle solucionar los problemas reales del país, problemas de desempleo, problemas de educación, problemas de salud. Vamos a alzar siempre la voz para condenar el atropello que en este momento hay en el sector salud. Vamos a alzar siempre la voz para condenar y denunciar el atropello que hay en el sector educación. A esta altura todavía tenemos muchísimos compañeros que han sido despedidos únicamente por creer que pertenecen a un partido político. Esos son los problemas reales que tenemos que discutir en este Congreso Nacional. Por eso votó la gente, para venir a divertir. Pero, doctora, para que hacía calzón quitado, en Hable como habla, calzón quitado, usted es corrupta. Mire. No, no, solo dígame sí o no, usted es corrupta. Yo una mujer... Para que le vaya contestando a Sergio. Porque es la respuesta que Sergio quiere, pero como usted andaba allá, quizás no escuchó. Y Sergio como se fue, lo sacaron porque ahí está el diputado Francisco. Para que le llegue la respuesta, usted va contestando. No soy juez yo porque aquí le... para que vaya contestando. ¿Usted es corrupta? Soy una mujer honorable. ¿Usted ha robado? El departamento, el departamento de Francisco Morazán me conoce que tiene pruebas de que usted... Bien. Soy una mujer honorable, una mujer que me ha caracterizado toda una vida por trabajar, trabajar y trabajar. Y no lo voy a dejar hacer. Y voy a agradecer, y yo voy a agradecer al pueblo hondureño que me ha respaldado con su confianza, con su cariño. Y sobre todo, ustedes que me conocen, conocen muy bien mi prestigio. Pero desafortunadamente, vuelvo a insistir, cuando no son capaces de debatir con ideas, entonces atacan. Cuando no son capaces de debatir con propuestas, atacan. Aquí el pueblo votó para que viniéramos a darle soluciones a los problemas reales de desempleo, de educación. Son incapaces de resolver la ingobernabilidad que hay en salud. Son incapaces de resolver la ingobernabilidad que hay en educación. Son incapaces de resolver la ingobernabilidad que hay en seguridad. A tal lado que cada segundo muere hoy una mujer. Y más, aquí en la Congreso Nacional estamos dando muestra que cada minuto una mujer en este país es violentada. Más aún cuando una mujer es presidenta. Pero aquí vuelvo a decir mi querido Alex Cáceres. Pueblo hondureño, ustedes me conocen bien. Saben quién soy. Saben de dónde vengo. Y me ha caracterizado siempre por trabajar, trabajar y trabajar. Y no lo voy a dejar de hacer. Porque mi madre, muy pequeña, me enseñó que para que usted se lleve el bocado a su boca tiene que trabajar. Y aquí estamos. Para que usted, mujer que esté en su casa, luchemos para que usted tenga un trabajo digno. Aquí estamos. Para que usted, mujer que esté en su casa, que vio, me vio a mí y vio a cada mujer, cada enfermera, cada técnico microbiólogo trabajando en esta... Espérame, voy a hacer el llamado. No se me vaya, no se me vaya, doctora. Venga, Sergio. Venga, Sergio. Venga. No se me vaya, doctora. Venga, no se me vaya. No se me vaya.